El hospicio. Sí. Aquí trataron a Leslie hace años. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo. ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Y usted es una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. Y como policía, usted... Ojalá su hermano no sea tan idiota. ¡No corra tanto! ¡Algo se movía! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay algo? ¡Cálmate! ¡Da miedo! ¡Tranquilo! ¡No! ¡No! ¡No hay nada que temer! ¿Ya está? ¿Todavía está ahí? Este sitio es una ratonera. ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo muy probable. No puedo salir. No puedo. Tenemos que irnos por aquí. No puedo escapar. No puedo. Ya no están las escaleras. Debemos estar todos perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Oh, Dios! ¡No! Rubik, eres tú. ¡Leslie! ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! ¿Pero qué? ¿Doctor? ¿Leslie? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué te pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia! Por los pelos. ¡Suscríbete! 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 Parece que alguien me quiere en el hospital. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!